Hola amigos de Ideas que Innovan, cumpliendo hoy una nueva cita, les acompaño Rosita García y vamos a tener una técnica súper diferente, una de las que tanto nos han pedido, vamos a hacer vitral sobre foamy, así que no se pueden perder y para elaborar este hermoso proyecto, vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, para este proyecto vamos a trabajar una imagen de una mariposa, de un ave, lo que ustedes quieran plasmar sobre la técnica, la vamos a bajar en blanco y negro de internet, cualquier figura y vamos a trabajarla y marcar todas las líneas que tiene nuestro dibujo, las vamos a hacer con lápiz. Cuando ya hemos trabajado esto, vamos ahora a trabajar, en este caso que es una mariposa, vamos a trabajar todo lo que lleva en negro, lo vamos a hacer con pintura acrílica, en este caso me voy a ayudar con un pincel angular y vamos a hacer todas las líneas de nuestro proyecto. Esto nos va a ayudar a nosotros para que en el momento que vamos, vayamos a trabajar la técnica del vitral, no resbale y no vaya a quedar contaminado nuestro proyecto. Es de esta forma, siempre vamos a buscar trabajar con acrílicos de muy buena calidad, si nosotros estamos mirando este acrílico solamente necesitamos una base para que nos dé el cubrimiento que nosotros necesitamos. Trabajamos siempre las pinceladas que nosotros vamos a trabajar, las trabajamos de forma continua para que no nos vayan a quedar residuos de pintura y vayan a quedar grumos que en el momento de la laca y en el momento de hacerle una terminación se van a notar. Siempre buscamos barrer muy bien la pintura para que no nos queden espacios, ni excesos de pintura. ¿A qué llamamos excesos de pintura? Acá cuando nosotros hacemos esto y trabajamos bastante carga de pintura, aquí nos van a quedar como unas líneas. Esas líneas van a quedar en un relieve que en el momento que nosotros hacemos un terminado con la resina o un terminado con laca, esos residuos se van a notar. Entonces siempre que nosotros estamos haciendo un tipo de proyecto como este, vamos a buscar que no nos queden esos terminados. Siempre en los terminados tenemos que buscar que sean terminados perfectos. Esa es la calidad y el toque que ustedes le van a dar a sus proyectos. Y recuerden que nosotros siempre trabajamos esto con un voz a voz. Si nosotros hacemos un muy buen proyecto, nuestra mejor referencia es la persona que se lleva el proyecto y va a decir qué bonito quedó y no que vaya a decir que les faltó de pronto terminación, que tiene mal corte, que tiene mal terminado, que la línea se ve, que el acrílico no cubre. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que empezar a trabajar en casa. Siempre recuerden, nosotros les estamos dando a ustedes las guías para que ustedes en casa puedan también trabajar diferentes proyectos y hacer en su casa una empresa. El día de hoy también nos está acompañando con revistas. Para que ustedes puedan participar en la rifa, podemos hacerlo llamando a las líneas que en este momento están apareciendo en pantalla. Ahí ustedes van a ingresar y van a mirar la metodología de la rifa de esta. Así que muy, muy atentos al programa y a llamar para que ustedes puedan ganarse este hermoso obsequio. Cuando ya hemos terminado toda la base, en este caso que he trabajado, base alrededor con negro, voy a empezar a trabajar la parte de las líneas. Vamos a trabajarlo, podemos trabajar con el mismo pincel y lo vamos a hacer con una carga fuerte o podemos también trabajarlo con un pincel liner. Vamos a hacer las líneas de división. Estas sí pueden quedar un poco gruesitas porque esto nos va a impedir que filtre el material que vamos a utilizar a continuación, que vaya a filtrar de pronto entre color y color. Y vamos a dejar secar muy bien las líneas para poder hacer lo que nos va a dar a nosotros la imitación vitral. Tomamos esto en cada una de nuestras alas. Si nosotros estamos trabajando un ejemplo, un pájaro, si estamos trabajando otro tipo de figuras, siempre buscamos descargar nuestra imagen a blanco y negro. ¿Por qué a blanco y negro? Porque ella nos va a dar nosotros este tipo de divisiones. Cuando tenemos este tipo de divisiones, el material que nosotros vamos a trabajar nos va a dejar a nosotros la guía para poder hacer todo lo que nosotros queremos con esta técnica. Ya tenemos plasmado toda la parte de negro, ya hemos hecho las líneas. Ahora voy a trabajar la parte de la imitación vitral. Vamos a empezar con la parte interna del ala. Hago nuestra forma, en este caso estoy trabajando un vidriado transparente y voy a rellenar. Cuando yo ya tengo todo nuestro espacio totalmente lleno, vamos ahora a trabajar con diferentes tonos. En este caso voy a trabajar unas goticas de amarillo y me voy en el centro, vamos a trabajar en este caso un vidriado magenta para darle un poquito más de color. Y lo voy a trabajar llegando al color que nosotros tenemos aquí. Con un pincel liner yo voy a empezar a jugar con nuestros colores. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo darles la forma que nosotros queramos. En este caso lo podemos hacer lo podemos hacer de esta forma o podemos también trabajarlo mezclando los tonos. Así nos va a nosotros a dejar una sensación totalmente diferente. De esta forma vamos a trabajar los contornos de nuestra mariposa. Vamos a hacerlo, voy a trabajar todo el bordecito de cada uno de nuestros cuadritos que hemos dejado marcados. Bueno, aquí un ejemplo acá en esta parte se me pasó un poquito el vidriado entre cuadritos. Lo que voy a hacer con una espátula voy a limpiar porque en el momento que nosotros estemos haciendo el cambio de color se me puede filtrar de lado a lado. buscamos siempre trabajar en superficies que nos queden completamente planas porque este material voy a mostrarlo acá para que lo coja muy bien la pantalla y este material es demasiado líquido. Entonces si yo voy, doy la vuelta, él inmediatamente va a correr para donde tengamos nosotros el desnivel de nuestra mesa. Entonces siempre que nosotros vayamos a hacer este tipo de proyecto busquemos irnos a superficies totalmente planas. Cuando trabajamos este tipo de material, este vidriado siempre vamos a dejar secar alrededor de cuatro horas para poderlo levantar y vamos a dejarlo secar completamente, vamos a dejarlo en seis horas para que este me quede totalmente seco. Cuando nosotros estamos trabajando el vidriado, nosotros no solamente lo podemos trabajar en figuras, sino también lo podemos trabajar sobre superficies. Un ejemplo, para este proyecto la mariposa va a descansar sobre unas hojas y este proyecto lo van a ustedes, vamos a poderle hacer gotas, lo que podemos trabajar con diferentes terminados que podemos ayudar, ya que este nos da brillo y me da a mí una terminación más real a la parte de este tipo de cuadros. Hacemos primero bordes, después de tener el borde vamos a ir rellenando. Bueno, aquí ya hemos aplicado el transparente en todos los lados. Vamos a hacer primero las dos alas, vamos a hacer la parte interna para después trabajar toda la parte externa de nuestro proyecto. En este caso recuerden que estamos trabajando vidriado transparente, amarillo, magenta para la parte interna. Vamos con un pincel liner y vamos a ir jugando haciendo nuestros diseños. Bueno, acá en este caso ya tenemos toda la parte interna de las alas. Ahora vamos a trabajar la parte de afuera. ¿Cómo trabajamos esta parte de las alas? En este caso vamos a trabajar un vidriado rojo, tomarlo en la parte de abajo. Cuando nosotros estamos de pronto trabajando y que la superficie de pronto se corre, que a nosotros se nos mueve, que se va más para un lado, dejamos secar y después de que él esté totalmente seco, podemos rectificar nuevamente con el mismo producto y podemos hacer el retoque a las figuras. No nos asustemos que de pronto, ay no, es que aquí se me corrió y yo no me di cuenta y aquí me quedó más, aquí me quedó menos. Simplemente dejamos secar y cuando él seque, simplemente lo que vamos a hacer es tomar nuevamente nuestro producto y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos nuevamente nuestro pincel y voy a jugar lo mismo con los dos colores que estamos trabajando. El pincel liner me deja a mí darle toda la forma que queramos a nuestro proyecto. Este material, muchos nos han preguntado si este material es el mismo vitral. No, esto se llama vidriado, es lo que da la imitación vitral, pero el vitral es otra técnica que prometo más adelante también traérselas. No, esto se llama vidriado, es lo que da la imitación vitral. Este tipo de trabajo ustedes lo pueden utilizar en individuales, lo pueden trabajar las mariposas solas, podemos darle todos los colores que nosotros queramos, recordatorios para 15 años, para la decoración de eventos, de otras cosas, que ustedes pueden ayudarse con este tipo de proyecto. Cuando nosotros tenemos ya nuestra mariposa, vamos a trabajar la sobrefondo, nosotros aquí ya tenemos un proyecto terminado, pero si yo la quiero tener con mejor acabado, voy a trabajar un fondo. En este caso, en este caso, vamos a trabajar este tipo de fondo, que los pueden ustedes también mirar, si ustedes ingresan a mi fanpage, arte y diseño FOMI, ustedes pueden encontrar el paso a paso completo de cómo elaborar este fondo. Cuando ya lo hemos elaborado, simplemente voy a tomar, en este caso, vamos a hacer con el material, vamos a hacer unas hojas, que las vamos a poner del mismo material en diferentes formas. Ustedes lo mismo, pueden bajar los diseños por internet, los pueden ustedes buscar y lo que vamos a hacer es sobreponerlo en nuestro fondo. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo aquí, que se me salió el pegante, entonces ya está la pintura totalmente lista y muchas veces las personas se asustan porque nos pasa esto, no hay problema, simplemente vamos a hacer golpes continuos donde quedó el pegante y esto va a hacer el pegante, sin maltratar la pintura que nosotros tenemos de fondo, no nos asustemos cuando nos pase eso en casa, simplemente vamos a hacer golpes continuos y de esa forma vamos a retirar nuestros excesos de pegante. Aquí lo único que yo voy a hacer es sobreponer muy bien nuestras hojas sobre el fondo que nosotros queramos, voy a aplicar un poquito de pegante para que me vaya haciendo presión y voy a poner mi mariposa, la voy a sobreponer sobre mi cuadro. Lo vamos a dejar secar en esta posición mínimo 4 horas para que él pueda levantarse y el tiempo de secado para que quede totalmente seco el viriado son de 6 a 8 horas. Bueno, de esta manera hemos finalizado este proyecto, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.